Uno en la cara, me cago en la hostia Vale Vale, colina, fondo, sí Muerto No, hay otro Muerto No tengo rango Vale, sí Casa roja, fondo No sé si lo ves Cuidao, 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 cuidao Retorcede, retorcede un poco No, madre que lo parió Vale No, tengo muy claro Sí, sí, sí A mí me han rozado Me han rozado dos balas Pero eso con Con las vendas Aguanto Interior, casa Me paro Mira, es una cosa Me paro aquí y me pongo yo la pena Copy, copy No te preocupes Te cubro Parece que me quito los guantes Sí Un tango Casa amarilla En el otro Por si acaso Reserva vendas Que tiene pinta De que las vas a necesitar Bueno, las vamos Me he puesto ahí Me he quitado Algunos pocos Pero vamos Que era dos Yo he guardado ahí Dos rollos Copy Vale Me he gastado Con la mirada Vale, sí Casa amarilla Parte trasera Bueno, no es amarilla Amarilla solamente al principio Vale, tal vez Voy a cubrir a este No se me ha perdido Vale 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 Muerto Joder Y si no Estaba muerta Ahora sí Vale 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 Me puso unas vendas de niño Espera Quédate ahí Adri, el sanitario es este de aquí atrás Te cura él Contacto con un vehículo gris No dispare a los vehículos civiles Me ha saltado en la mano Está inmóvil Es más cuando Cuando puedas Cuando esté listo ya Mi sartento dice A ver si eso es un cuartelillo Que venga un Max, ¿dónde estás? Max, ¿dónde estás? ¿Tú quién eres? Sí Vale, vale, traemos las piezas y te ponemos Te la vendamos ¿Tú quién eres? Sí Vendamos Me he hecho un vendeje así un poco casero Que también esto Si eres de la montaña, bajan Bajan también Vale, Max, tú conmigo Voy a colar una piña en esa casa Vengo aquí Mi compañero Vale Vale, perfecto Ahí baja rápido Eh, como puedes ver Estoy hecho mierda, tío Vámonos Estoy hecho mierda, tío Vamos a pegar aquí a esa De la mitralla de... De que preso Ok Al parro al palo Desde la montaña Están bajando un montón Están bajando un montón Están bajando un montón ¿Tú dónde bajan de la montaña? Disparan los de la montaña, eh Si bajan Si, ya... Negativo No tenemos nada disponible Estamos en medio del combate Que disparen los de la montaña Te voy a sacar del corto placa Te voy a sacar del corto placa Eh, ok Ningún problema No La torre sale de radio Y han bajado dos ¿Puedo disparar? Te colso la gaja del brazo de bicho Vale, ahí está Vale, ahí está No ha tocado... Ni nervio Ni altario Si Vale Ok Uno conmigo Vale Sigo el trabajo Conocen las muertes De nada Muchas gracias Vale Nos escoltamos hacia delante Vienes por aquí Yo tengo que esperar al capitán Vale 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 No se rompen esas maderas Vale 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 Me cago Hostia Hijo de puta Me ha salido de ahí Ha batido Me ha dado el puto chaleco de milagro Vamos Vale, vale, vale Que susto Me asusta esta La vía real, tú Eh... Ha salido un tío entre escombros Y me ha metido un tiro Que vamos Eh... ¿Dónde? ¿Detrás de la casa amarilla? Me dispara, me disparan No los veo Posición No tengo visual Vale, vale, vale Eh... ¿Colina puede ser? Que se quede uno así en la saltea perfecta Eh... Repito... ¿Colina? Vale Vale, ya lo he visto Vale, ya lo he visto Avanzo hacia... Los aliados Eh... Puta Ahí estamos Colina 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 Sí, una colina Ha batido Ha batido Vale, vale, vale Que intenso Joder Pero con nada Cuidado Vamos a ver este tío Nos están rodeando, eh Menos mal que me ha pillado en la puta chapa, tío Sí, pero muy mal que nos ha... Es de los arbustos, habéis 12 en el cartel Cuidado, cuidado, aunque se... Vale Que la puerta cubre se ocupe de eso, que eso ven todo Desde ahí arriba Lanzo agrandado Hostia, está siendo intenso, eh Parte delante de la... de la... de los edificios Cuidado, hombre, cuidado con el europanta Ten cuidado ¿Cómo, cómo? No, no, por... Por aquí... Es que no tengo visual Ahora mismo, pero... En el cartel, cuidado Te has dicho que te hagas cuidado con el chico en el pantal También no por detrás, eh Ah, no, 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 que... Que es que creo que te han disparado sin querer o algo No, no, acabo de matarlo Eh... Tenés cuidado... Los que... Lancen granada... Avisad Está muerto También no por detrás, eh Están por donde estábamos antes Vale Me cago en Alem... Frente Frente, colina Frente, colina Frente, colina Vale, ha abatido Me han malado, Max Hay que cambiar a la luna delantera, eh Vamos, sí Y... la suelta Vale, bueno Eh, ni disparan, hostia Ha abatido, ha abatido, ha abatido Eh, ¿estás bien? Sí, yo creo que están bajando Eh, ¿se has canto? Eh... Eh... ¿Sanitario? Eh... ¿Sanitario? ¿Dónde está el sanitario? Eh, aquí, aquí Eh... Acérquese, por favor Le cubro Creo que han dado a mi sargento Yo voy con el sanitario Yo voy con el sanitario Coño, qué susto más bien ¿Handa el sargento? ¿Sanitario? Eh... No responde La inconsciente, ¿no? El sargento Sí, 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 sí Vale, quítate... Vale Vale Hostia Se ve aquí, eh Vale Aprovechar el urovanta Para protegerse Sí, sí, sí Espera, voy a colgar bien el urovanta Dame un segundo Copy Hostia Vale Sí, sobre todo Cubre la... Cubre la colina Que es de donde más están viniendo Ahí Vale Sí, 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 sí Vamos a aplicar aquí Vale Que no se junten aquí 20, tronco Que estamos... Estoy yo, la ametralladora Y el médico Ya está Nadie más Vale Voy a mirar si hay alguien por aquí Me oíle aquí, eh Me oí Sí Vale Aquí me quedo Capi aprieta en el cuello Mientras que amplio por el equipo de sutura ¿Me dimos una atracción rápida con el helicóptero? Claro, aquí me quedo en el puto desierto con los putos mordos Creo que se recupera, eh No, 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 da igual Nos lo llevamos a base como sea Tú te vas al helicóptero al hospital de base, ¿sabes cuál es, no? De acuerdo, sí, sí Vale Vale Eh... Vamos a un herido grave Solicitamos que el helicóptero aterrice ya Para llevárselo al hospital de base Venga Te inmovilizamos Vale No, 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 no Yo sigo aquí y va a estar en bordo No, vamos, vamos Vale, vale Te cargo encima Vale, rápido, rápido Vamos, venga, venga, venga El sanitario y el herido Vamos Vamos Lo cubro Rápido Cubrimos al capitán, eh Va, 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 va Cubrir al... Voy al herido en lo que se sube al coche Vamos, venga, acá Venga Cargando hostias Venga, vámonos, venga, venga, venga Ahora cubrí Me avisa cuando pasan 6 granadas Vale Te dedico 5 para ser la 1 Así de así tal Pues me he quedado sin... Sin conductor Creo que... No, ahora te llevo yo a esta base Eh, copy, copy Creo que el combate ha finalizado, eh Creo que ya hemos matado todos los enemigos ¿Sí? Mmm, vale No, no, no Bueno, pues me... Voy a... Proseguir Bien Vale Continu... Cubrir el Urubanta, vamos a volver a base... Andando Me derrobo, si necesitan apoyo Negativo, la zona ha sido limpia... La zona ha sido limpia de enemigos, vamos a volver a base, a pie Vale Bien Ponemos ambos lados del... Del Urubanta, vamos El hospital del hangar, ¿no? ¿Eh? No, el hospital es... El edificio negro... Tiene una zona que es el comedor y otra el hospital Eh... La zona 2, concretamente La primera zona es el comedor Y luego es el hospital Vale Vale Que tiene un montón de botiguines y demás Sí, sí, sí Cuidado, coche civil, cuidado Casi me ha atropellado Bueno, y se ha pasado el control literalmente atravesándolo, ¿sabes? Sí, sí Funciona muy bien la inteligencia artificial en esta zona Tal cual Yo que sé, al menos que se choque, ¿sabes? Creo que nos estás indicando que es para acá, ¿no? Cuidado, el delante Sí, sí Parece civil, pero... No tiene malas pintas, la verdad Bueno, eso es bastante relativo, ¿eh? Con buena pinta y... malo Nada, se asusta... Eh... Venga... Shamir, no te asustes, hombre Que somos los buenos Vale Avanzar con el coche, anda, avanzar con el coche Apunta hacia el pueblo, la metrallora pesada, que apunta hacia el pueblo Vale, el resto Que pase uno de la fila de la... de la fila del exe, que pase el último a la izquierda Bueno, vale, podamos coger ya aquí de oscura y... No, sí, está bien, pero estoy enfisado por todo Vale ¿Quién es? Vale, empezamos Habrá que hacer unas cosas de reparaciones en el vanta Vale Sí, va a haber que repararle un ratito el vanta ¡Puf! Bueno, mi compañero... mi compañero, ¿dónde está? Es... Yo por el conductor Vale Ok, infantería... Vale, llegando Escuro que no me fío un... Sí, sí, sí No me fío una mierda de este poblado, tío Venga, vamos Venga Venga Vale Ok Nos pegamos transferencias sanguíneas Vale Venga, llegámoslo No hay en mayo Tranquilo, tranquilo Tranquilo, tranquilo Madre mía, qué intenso Vamos a terminar la sutura del cuello y te aplicamos transferencias del cerebrativo Mi compañero No hay permiso para retirar... Cuidado ¿Qué? ¿Qué? Bueno... Negativo Tú eres tirador de Metreorao Vete a la puerta y colócate ahí Vale, acabo de... Que se vaya cada uno un... Vale, esperad Le había dejado que no podía salir, tío Vale, ahora Como os ha ido el RUB cabemos los 16 en el grupo, uniros a mi grupo Eh... copy Es de la ligera Podéis poneros traje ahora... Podéis quitar los datos con los que estoy dentro, no te vaya a la puerta, camarada Vale Eh... Por cierto... Capitán Iba a ver Voy a dejarme Estoy yendo a mi barraco con privado Voy a dejar el... Ah, copy Que tiene más... Más vista por el parte izquierdo Yo me coloco de aquí y tengo más al derecho Falte Vale, el super médico que tenemos, cabrón Vale, el nuestro Ahí, ahí Hay un Sibila en las entradas y la base Estoy de camino ¿Cuántos quedan por unirse? Se me cortan mucho Qué mejor ya Capitán, tengo contacto con un Sibila en la entrada de la base Estoy un poco todavía aturdido Totalmente fatal, eh Si... Intenta entrar, abatelo Copy Te quedas aquí un rato No, ahí otra vez No, ahí otra vez No, ahí otra vez No, ahí otra vez Capitán, que hacemos clase... Vale Los infantes de marina, empezar a hacer cola en el comedor En la puerta del comedor Dejamos los fusiles, ¿no? Dejar fusiles, dejar chalecos, poneros trajes de base con Schamberg y ya está Vale Eh... Capitán... El de Buena Rames ha quedado cola atrás, un 5-8 con el suelo Capit... Capitán, me quedo yo haciendo... No, este... Tú quédate... Tú, Juanma, quédate... Estamos Vale, vale, este... Este era con suero, eh Capitán, me quedo yo haciendo... Guardia... En entrada Y ahora... Y ponte con el aguante y ya está Vale, si quieres hacer el guardia en entrada, perfecto Si, no, lo digo para que el infante que está aquí pueda ir... Con el Schamberg desplegado, eh Schamberg desplegado Y la guadarrama también, traje de base con el Schamberg desplegado En la puerta del... 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 del comedor Bueno... Eh... yo estoy de guardia cuando... cuando eso que alguien haga el cambio Si, cuando termine uno de comer, que vaya a hacer el cambio con él Cuéntame ¿Quién me trae un agua? No, 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 lo traigo Ah, está también el... está también el... El... Max, ¿no? Estás de guardia Si Si, soy operador, ya me trae y llora Vale, pues... tú... médico Dime, dime, que voy a llevarle agua a... Ah, vale... ¿Vas a llevarle agua al... al que está en la puerta o al que... o al herido? No, la herido, la herido Vale No, poneros Schamberg, lo he dicho Me da igual, tú pongas Schamberg aquí Un poquito pa' cañón, eh Tengo que quitar la... Vamos a poner unos guantes quirúrgicos, pa' no intentar Pero, ¿qué hacen, Manu? Está de cocinero Por supuesto Me empiezo Hombre, alguien tiene que hacer la comida, ¿sabes? Vale Empezar a entrar y hacer cola en la primera caseta, la de... ¿Tengo una mujer para cocinar? Esa... esa... esa ha ido fuerte, eh Se ha ido fuerte Toma... toma tu vaso Tu cubierto Y tu bandeja para ponerte la comida Vete a la siguiente, a la roja Ahora iré dando ahí la comida, venga Bueno, ¿tú eres el relevo o...? Toma, cubierto el vaso Y tu... No, voy a informar Te meto en la silla de rueda y te sé que no fuera... Ah... El siguiente, el siguiente... El no te ha escuchado una mierda, tío Cubierto el vaso y tu... Espérate, espérate, espérate Pero ya estamos Eh... Bueno... Te digo lo que he entendido Que me vaya para que ya... De allí, ¿no? Claro, yo me voy a la de allí porque estás un poco inútil Ya que... Cubierto el vaso y bandeja Así cubrimos todos los flancos Venga, lo siguiente... Vale Vale Voy a la siguiente... A la siguiente casetita Eh, deja pasar A ver, tomar El... Hoy hay... Cayo con garbanzos Toma Aquí tenes que colar... Aquí tenes que colar el vidrio, eh Que hay el vidrio y... Si te sigue en prioridad Toma Entra acá, ahí come el primero Iros... Cuando os de la comida iros sentando Toma Siguiente... Cayo con garbanzos Acompañale a este especial, eh Y a la derecha Que le falta el oxígeno Toma, cayo con garbanzos Ya estamos moviendo las mesas Si, por favor, no las mováis Hacerme un favor y no mováis las mesas Capitán, ¿se puede repetir? Cuando terminéis... Cuando terminéis... Si, si... Toma, cayos con garbanzos Cuando terminéis no sé qué Toma, cayos con garbanzos ¿Qué pasa? ¿Te gustan los cayos con garbanzos? Brigada Pero eso es... Cayos con garbanzos Toma 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 Cayos con garbanzos Viene bien, eh Una comida así, calentita Pal... pal fresquito Que hace aquí en Siria, eh Si, si, viene de puta madre, eh Oye ¿Nadie ha pasado por aquí Para coger la botellica de agua? Yo sí Hombre Hay que decir que si alguno es buena gente y me pasa una botella de agua al puesto, no me quejo Igualmente Igual Igual Voy a llevarle una botella de agua al puesto, esperad Voy a llevar dos Venga Ahora vengo Son tres, capitán Son dos allí No, somos tres haciendo guardas Si, hay uno en la puerta, otro cubriendo el ala este y... El no sé dónde se ha metido, la verdad Pero este Ah, vale A ver Ahí viene Uno de la derecha ¿Hay alguno en este bunker? No Ya, ya ¿Dónde cae el agua? ¿Quién más ha estado en la puerta? Que no le veo Está... En tu astrilla En lo que es puerta a puerta está Max Luego uno no, luego estoy yo Y... Si no me equivoco en la zona... De la flora no hay otra, si no me equivoco Capitán, la próxima vez le podré decir al gobierno que ponga unos ventiladores que hace mucho calor Si, si, si Eh... la FGNE tenéis reservado por el Brigada al campo de tiro, cuando queráis ir, podéis Si, ya me ha asustado Vale No, no... Vamos a correr Vamos a correr dentro de base, eh Claro, claro Vale Infante de marina Poneros trajas de combate e ir a... A esto, a los bunkers De alrededor de la muralla Capitán Capitán... Te robo No comer algo yo Ah, si queréis coger una fruta de aquí podéis, eh Ahora No... Pero yo quiero callos Un platanito como le gusta Ah, ¿quién quería repetir callos? No, yo aquí no he comido Pero yo de aquí... No, tampoco yo quiero verba Ah, es verdad, esperad Es verdad Es verdad Que los que hayan... Los que hayan... Los que no hayan comido, que vengan ahora mismo a... Al comedor Para hacer... Para hacer el relevo Eh... Estoy esperando al relevo, justamente 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 Venga Uno a la puerta a hacer el relevo, venga Uno a la puerta a hacer el relevo, venga Ya Capitán Ilebaracua, ¿cuándo es? Mañana hay paellita, tica Uff, hostia, que mundo de la noche ¿Quién quiere... ¿Quién quiere sandía? Que voy a abrir una... Reservarme un trozo Ah, y dos platos de gallos con ardanzo ahí aquí ¿Vale? Milladlo Copy ¿Quién? ¿Quién? Es culpa la pipa, tú ¿Quién? ¿Y si nos llegamos a cargar de guira? Podéis ir a barracones para... Bueno... Los que no estén en bunker Podéis ir a barracones a tomar una sandita Con el... Con el... Con el... Con el soldado venido No sé Mata bua, yo creo que... Vale, yo voy a... Yo voy a dar vueltas En general Yo voy a cambiar ya Que ya hace calorcito Venite Dígame ¿Quién hizo la comida? ¿Quién hizo la sandía? Ahí están buenísimas Mira, mira Son veinte euros Sandía... Me... Me... Hostia, que calor Va a ir al agua tú ¿Quién hizo la comida? Bueno, ya puedo hacer... En el comedor hay una máquina de agua En el comedor hay una máquina de agua En el comedor hay una máquina de agua Es que... Que marica se han puesto últimamente los de la FGN, ¿eh? No con esta ropita Vale ¿A quién se le ocurre... No salir con un chasmergo? ¿A quién se le ocurre... No salir con un chasmergo? La insolación Uff Sería normal... No, 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 no... No, no, no... Pero bueno... Anda... Sargento, póngase este chasmergo Que le va a dar a usted una insolación, hombre Póngase algo en la cabeza para cobrirse el sol Puff Ya lo tengo, no lo tengo Tengo menos más que tengo... A ver... ¿Dónde está? Ahí... Menos más que tengo yo el antiguo... Al menos... Que si no... Menos más que tengo el antiguo... Que si no... Voy a comer algo... ¡Qué puto hambre, tío! Uff Venga, venga... Tien Tien Voy al hospital... ¿No hay nadie en el hospital? No Nadie, nadie Todo el que hayas estado herido...? Yo voy al campo herido también Estoy solo yo en la entrada Vale, venite... A la entrada... Coja una botella de agua... Y para allá usted estorbe a la entrada de base Venga Ok Cuidado, no me empuje Leal Si, si, si Posición Vamos a hacer práctica de tiro Copy Me pongo traje combate o... Tú vete uno en los bunkers, búscate uno y vete a un bunker Me pongo traje combate o sigo de base No, así, de base con chambergito, va a estar tranquilo Copy Bueno, yo no tengo chambergito, tengo el chambergito de la marina, pero... Creo que no tengo, espérate, pero voy a mirarlo en un momento Que tenéis los heridos bien tapados, ¿no? Nunca tiene perillero, eh Vale, que esto va a sonar mucho Vale, de hecho que... Se me derrite el cañón Eh... A ver... Dime, dime Póngase en aquel bunker mejor, que es que estén un poquinito Yo si queréis derrito el cañón, pero es que lo comento bien Esto es un poco peligroso, eh No, porque lo dices No, hay paja detrás de las dianas, para que no... Vale, vale, vale Hay paja Hay paja con una ametralladora, me quedo muy tranquilo, eh Ehh... Jajaja 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 Tengo el arco de carlón y la atraviesa... A ver... Es serio Con que no salgáis de... con que no salgáis del... del bunker no pasa nada Uy, 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 uy A ver, el de los helicópteros, el que está pasando al lado del helicóptero... Famous, vete a un bunker. Estoy viendo a ver cuál está libre. Vale. Este de aquí, vale, este de que está aquí al lado de la puerta... No, ese no está libre. El de los helicópteros está libre. ¿Cuál? Me cago en Dios, más no me voy a ir a matar a monos. Me voy a matar a monos, pero de verdad. ¿Cómo que me ponga gafas? Ten cuidado... Que primer día y casi me quedo sin sargento, no me jodas, ¿sabes? Y mañana va a haber más. Hombre, si quieres no vamos a ir allá, ¿sabes? Salir del campo de tiro. Salir del campo de tiro. Ahora solo voy a estar yo disparando mi pistola. Vale. Y los dos sargentos que hay hoy en base también pueden. Toma. Vamos, hoy los suboficiales tienen el campo de tiro para ellos. Cuidado, 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 cuidado. Yo quiero ver esto. Oye, que vayáis a las puertas, Max. Que te ponga... Ah, bien. Ha hecho abrir. Que se ha venido arriba, tío. Eh... ¿Hay alguno cubriendo bunker trasero o...? No.